Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo un muy bonito día. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas zanahorias de fieltro. Aquí tengo dos colores, tengo dos hojitas también diferentes. Entonces, no se me vayan, ahorita les muestro lo que necesitamos. Y necesitamos fieltro anaranjado, fieltro verde, relleno, aguja con hilo, marcador y como siempre, tijeras y pegamento. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo. Y este círculo mide 21 centímetros y medio de diámetro. Entonces vamos a recortar el círculo. Una vez que ya tenemos el círculo recortado, lo vamos a doblar a la mitad. Una vez. Una segunda vez. Y nos va a quedar algo así como un embudo. Lo vamos a cortar. Para tener cuatro partes. Lo cortamos otra vez. Y nuestros pedazos se ven así. Y para las hojas cortamos un pedazo de 7 por 5. Vamos a hacer unos piquitos, algo así como zacate. Y vamos a hacer esto. Vamos a enrollar. Y le pegamos. Aquí nos quedó la marca del marcador. Entonces solo le cortamos. Y nos queda de esta forma. Y ahorita les voy a mostrar como hacer la otra hoja. Y voy a usar una aguja para detener el molde. Y la recortamos. Y la recortamos. Y ya tenemos listas las hojas. Y para la zanahoria hacemos esto. Lo vamos a doblar y vamos a dejar un poquito de fieltro por fuera. Que no nos quede bien alineado. Si no lo vamos a dejar un poquito así. Y vamos a poner pegamento aquí en esta parte. Y vamos a ir pegando poco a poco para que no se nos seque el pegamento y luego no nos salga como queremos. Y vamos a ir pegamento. Y hacemos lo mismo con toda esta parte. ¡Gracias! Y nos queda de esta forma, como pueden ver. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a rellenar. Tomamos el relleno. Si no tienen relleno de este, que este se usa para las almohadas o para muñecas de trapo, pueden usar bolitas de algodón. Yo aquí tengo algunas. Puedo usar estas bolitas. Igual también nada más la desbaratamos un poco para que no nos quede la pelotita. Entonces agarramos un poquito. Y nos vamos a ayudar con algo para que nos quede hasta la punta, para que no nos quede hueco. Estoy usando un lápiz. Solo le empujamos. Y hacemos. Y vamos a coserlo. Yo no tengo hilo anaranjado, por eso estoy usando hilo blanco, pero de todas formas no se alcanza a ver el hilo. Ya tengo mi hilo con un nudo. Y voy a empezar por la parte de adentro, para que el nudo no me quede por fuera. Y empezamos a hacer esto. Vamos a hilvanar todo alrededor. Una vez que terminamos, lo empujamos otra vez para que no nos quede el relleno por fuera. Le jalamos. Y cruzamos la aguja hacia el otro lado. Solo para asegurar que nos quede bien cosido. Y ya vamos a remachar. Y nos queda así. Y le ponemos pegamento aquí abajo. No tanto, porque si se sale, entonces nos queda feo. Tomamos nuestra zanahoria. Y la pegamos aquí encima. Y solamente presionamos que pegue muy bien. Y así nos queda la zanahoria. La podemos dejar así o, como ven, Las zanahorias tienen como unas rayitas por aquí. Yo solo le voy a poner así como muy suavecito. Y así nos queda la zanahoria. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que queda una zanahoria con estas hojitas. Entonces, solo pegamos. Y hacemos lo mismo. Solamente le enrollamos. Y pegamos al final. Acuérdense, con este pegamento más bien tenemos que ser muy cuidadosos porque Si se nos sale el pegamento, entonces se ve mal. Aquí se me salió muy poquito. Pero ahorita se lo puedo cortar con las tijeras. Igual, teniendo cuidado de no cortar demasiado porque Si no, lo podemos desbaratar. Y ya se nos quita ahí. Y ya nos queda un trabajo más limpio. Tenemos aquí la zanahoria. Y pongo el pegamento aquí. Y la pegamos aquí, asegurándonos que nos cubra el hilo. Por eso les recomiendo que usen hilo anaranjado. Pero como les digo, yo no tengo. Por eso, usé el blanco. Como ven aquí, no se nos ve nada del hilo blanco. Y así es como nos queda la zanahoria. Entonces, como ven, se ve mucho más bonita con este tipo de hoja. Pero nos toma mucho más tiempo hacerla que si hiciéramos este tipo de hoja. Igual ahí tienen dos opciones. Bueno chicos, como ven, ya están terminadas aquí. O más bien, aquí les muestro todas las que hice. Y les voy a mostrar cuánto es lo que miden. Con todo y la hojita miden 16 centímetros. Y lo que es la zanahoria, 9 centímetros y medio aproximadamente. Y bueno, pues ojalá que les hayan gustado. Y como siempre, ojalá que se animen a hacerlas. También quiero comentarles que si les gusta lo que hago. Si les gusta lo que les comparto. Ojalá consideren suscribirse a mi canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, pues es todo por ahora. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.